¡Aguas! ¡Ahí viene la buena! ¡Aguas! ¡Viene la mera mera! ¡Aguas! ¡Viene la naranja! ¡Y viene con todo! Para decirle adiós a las viejas mañas Y ponerle un alto a las viejas tranzas Ya estuvo bueno, basta de moches Por eso, vente con la buena Con la mera mera ¡Ponte en movimiento! ¡Vente con la naranja! Movimiento Ciudadano ¡Vente con la naranja!